Pese a que hace seis meses le fue colocado el balón gástrico para reducir de peso, a Francisco no le funcionó el tratamiento, subió más de 10 kilos de manera inexplicable. Jesús Francisco Pérez de la Cruz, mejor conocido entre los habitantes de Puerto Ceiba como Paquito, muestra su desilusión ante el fracaso que representa al no haber bajado los 40 kilos que tenía contemplado, disminuir en un lapso de seis meses a un año. Y es que la adolescente de apenas 13 años de edad, registró una obesidad mórbida que representa un riesgo latente para su salud, pues ya ha presentado cuadros de colesterol y triglicéridos. Cabizbajo, Paquito reconoció haber perdido todo interés en bajar de peso, tras no funcionar el balón gástrico implantado en su estómago pese a sus intentos de hacer dieta. Todo iba bien, pero me desanimé, no sé por qué. Es que entre veces se hacía la dieta correcta, pero a veces no. Es que a veces, esto es lo que traigo, pero me daba dolor, me daba ganas de estar acostado en la mano. Ante esta situación, el especialista Carlos Cisneros ha decidido retirarle para este fin de mes el artefacto en su estómago e implementar un plan B, reducción de estómago. Con información de Alicia Mateos, para Radio Fórmula Tabasco, Adriana Wilson.